¡Párcale viejo! Tal vez alguien más se ladra Como la flor, tanto amor Me dice tú, se marchitó Me marchó y yo se perdí Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Algo te deseo lo mejor Si en ti no encontraste felicidad Tal vez alguien más se ladra Como la flor, tanto amor Me dice tú, se marchitó Me marchó y yo se perdí Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Seguimos adelante con más temas, mi gente Sus amigos son una brindada Y esto dice Así viejo Uno, dos, tres, cuatro Una madera que nos viene ahogando La gente se preguntan a esa vejez Carro viejo que viene pitando No me andas entre cinco y cinco Pero al revés El hermano y yo esperando Como siempre es tu novia fiel Las amigas se están borrando Carcacha, papacito No nos vayas a dejar Carcacha, papacito No nos vayas a dejar Mire muchachos que no me arrepiento Tampoco me avergüenza Tú no me desgalan Pobre tengo un carro viejo Me trata como reina un hombre de verdad Y aunque tenga una carcacha Lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo Pero sí es mi novio Carcacha, papacito No dejes de tambalear Carcacha, papacito No nos vayas a dejar Carcacha, papacito No nos vayas a dejar Carcacha, papacito No nos vayas a dejar Carcacha, papacito No dejes de tambalear Carcacha, papacito No nos vayas a dejar Carcacha, papacito No nos vayas a dejar Carcacha, papacito ¡Saludó! ¡Gracias por ver el video!